Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Señor Oh flor Oh 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 Gracias por ver el video.